Soy Jair Palacio Mulato, técnico de Sporting, categoría profesional, al fútbol. Es una pasión, es muy chico. Llegué acá a Panamá, traído por el Sporting, Cocle, detrás del señor Navarro y la señora Telma. En ese tiempo era Sporting Cocle. Luego pasamos acá a Panamá, Sporting San Miguelito. Fue el club que me hizo venir aquí a Panamá, por eso por este club conozco a Panamá, conozco el fútbol panameño, he trabajado en otros equipos, pero el equipo que me trajo este país, como se puede decir la alma mater, fue el Sporting. Creo que estoy a deberle, debo trabajar el doble o el triple para tratar de resarcir esa oportunidad que hoy me ha hecho ser Jair Palacio en este país. Bueno, eso fue un apodo que me colocó Chalúa, el presidente de la Federación. Cuando viene tiempo yo estaba en el Árabe, estamos con esa camada del Árabe importante, que crecimos. Un día llegué a la Federación y así, con su... Hey, Quinaidó, ¿cómo vas? Ahí me quedé Quinaidó. Y bueno, sí, porque una mano tengo cinco, la otra tengo dos y eso. A mí no, a mí me pone alegre, porque el siete es bendición. Eso para mí lo tranquiliza. Ahí estaba en un torneo de Quinaidó, en el equipo interno. Entonces, uno va viendo el valor, el sentido de las cosas y la alegría. Y esto es una familia donde eso no me lastima, no me ofende. A mí me alegra, porque eso me hace sentir en convivencia, una sinergia, una coinonía. Y eso es lo que quiere el dueño, lo que quiere Dios ante todo, que seamos una familia con muchos valores y en crecimiento. Soy Yair Palacio y estoy plasmado con el Sporting.